Se acaba de firmar el acta de inicio de obra con el ingeniero Méndez en representación de vialidad, el intendente Jorge Berti, y bueno, nosotros lo que estamos haciendo junto con una consultora de la empresa que fue la adjudicataria de la obra, que es la empresa Ponce Construcciones, estamos teniendo una reunión técnica en función de poder programar un poco la tapabilidad de la obra, las cuestiones más logísticas de armado del obrador y de determinadas cuestiones que hacen a esta primera instancia de trabajo, que bueno, entendemos va a ser muy importante para transformar, como vos decías, la realidad de Villa Constitución en materia del tránsito pesado, recordemos que era la etapa 1 de la obra, de la perimetral que llamamos desvío de tránsito pesado, si querés recordamos más o menos cómo venía, porque por ahí la gente va a empezar a ver algunas obras en la ciudad y probablemente no tienen claro qué va a pasar. Vamos a comenzar por la parte del centro, esto es la posibilidad de pavimentar calle Rivadavia, que es una calle que está muy deteriorada, calle Rivadavia entre 14 de febrero y el inicio de Barrio Santa Teresita para ubicarnos, luego se hace la apertura de calle y pavimentación de una arteria que va a ser paralela a los hilos subterráneos, ese sector es otro sector que fue ampliamente demandado últimamente en función de la posibilidad de limpiarlo y generar acciones que de hecho ya está desarrollando el municipio en articulación con el puerto. Y bueno, posteriormente de ahí se hace la repavimentación de calle Dorrego entre ese punto y avenida 14 de febrero. Esto va a significar en esa primera instancia la imposibilidad de tránsito de camiones, de tránsito pesado en avenida 14 de febrero, que va a ser muy importante para todo el desarrollo comercial también del sector y para el tránsito en general de la ciudad. Es un riesgo menos que se tiene en ese contexto porque van a empezar a desviar en ese sentido. La obra después incluye una serie de tareas de mejoramiento de banquinas, de iluminación de todo el tramo de Ruta 21, y una obra importante va a ser la ejecución de la rotonda sobre calle Malvinas, es decir, la intersección entre Malvinas y Ruta 21, que va a también permitir ordenar un poco todo el tránsito vial, tanto liviano como pesado, en ese sector que también es una demanda fuerte de toda la población que vive en ese área. Esto a su vez, recordemos que hace una semanita estábamos hablando de la pavimentación que se va a hacer de calle Malvinas, con lo cual ahí vamos a tener, si bien no forma parte de este proyecto, sino de otra gestión que se hizo ante la provincia a través del consorcio caminero, vamos a tener ahí un sector pavimentado e iluminado de enorme valor en ese ámbito. Y la obra se complementa con la pavimentación de Teniente Ramos, que va a permitir poder desarrollar el desvío del tránsito pesado, efectivamente en ese sector, independientemente de las condiciones climáticas. Y un espacio que se deja en términos de adenda de obra, es la ejecución de todo el alcantarillado que va a permitir el cruce pluvial de ruta 21, es decir, Teniente Ramos, como bien sabemos, no desagua hacia la Constitución, que sería lo lógico, sino que lo que estamos haciendo con esta obra es permitir ese desarrollo, con lo cual todo el anegamiento que se producía habitualmente en el barrio Los Cardales o en el sector lindero, va a dejar de producirse en momentos de mucha lluvia. Paola, calle Teniente Ramos, ¿se va a pavimentar íntegramente? Sí, se va a pavimentar íntegramente, va a haber también un proceso de acomodamiento de líneas de edificación, que es otro de los puntos que recién estábamos comentando, por un problema de trazado inicial de esa arteria, que era una arteria rural histórica de la ciudad, y también tiene todo un desarrollo de una zanja perimetral que va a permitir esa evacuación y vinculación con el desagüe que te estaba recién mencionando de Ruta 21, ¿no? Bueno, ingeniero, las gestiones se han logrado acelerar de manera notoria en los últimos tiempos. Sí, tal es así que hoy se firmó el acta de inicio, así que nos hacemos cargo de la supervisión a partir de hoy, así que estamos tomando contacto con la empresa y fundamentalmente con el municipio, que es el que está más informado del proyecto por cualquier dato que nos puedan dar para tenerlo en cuenta durante la ejecución. ¿Hay un estimativo del plazo total para la ejecución de obra? El plazo de obra teórico es 12 meses, yo creo que es un plazo suficiente como para terminarla, si viene una obra completa que sea iluminación, pintura, carteles, pero creo que es un plazo normal. Bueno, y por supuesto también el cambio, el antes y el después, que va a generar en la ciudad de Villa Constitución, si bien ha sido un proyecto abordado por la gestión anterior, se ejecuta en esta gobernación. Sí, 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 tomando conciencia y recorriendo el lugar, vimos la importancia que para ustedes todo esto, fundamentalmente desviar el tránsito pesado, que no ingrese la ciudad y hay proyectos posteriores como para que ya directamente ni siquiera pase por la 21, así que el proyecto lo veo muy bueno y el diseño también es importante.